En la tarde del último sábado se llevó a cabo en la Plaza Mitre los festejos por los Reyes Magos, festejos organizados desde la Municipalidad de General Lacera puntualmente con la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Social y el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Tercera Edad y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. En primera instancia comenzó con el show musical de la payasa Arisa, luego un número de clowns que durante toda la tarde regalaron distintas figuras realizadas con globos y posteriormente llegaron al espacio público los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar que fueron las figuras de la jornada, las estrellas, saludaron y se tomaron fotos con los presentes que llegaron en muy buen número. Una vez más este tradicional festejo de Reyes congregó a muy buena cantidad de público en la Plaza Mitre, no sólo de niños y de jóvenes sino también varios adultos que en su mayoría llegaron para acompañar a los protagonistas de la jornada pero que también disfrutaron de una amable tarde. El número central fue el del mago Federico Fornasari quien no sólo asombró a los más chicos sino que también hizo un show de alguna manera pensado en los adultos y que han tenido una muy linda jornada de recreación. Durante todo el encuentro hubo una especie de kermés tradicional si se quiere con distintos juegos típicos además hubo canchas de fútbol tenis, hubo canchas de volei por supuesto infaltables los pochoclos de chicharra hubo inflables, metegoles, también helados hubo una barra con jugos, pan dulce, budines, garrapiñadas y para finalizar el evento todos recibieron, los más chicos al menos recibieron golosinas a modo de souvenir para finalizar con esta jornada que como decíamos contó con muy buena presencia de público entre los más chicos y también entre los adultos para festejar la llegada de los Reyes Magos. ¡Suscríbete!